El director de la Mutua Madrid Open, Feliciano López, confirmó que Rafael Nadal jugará del 12 al 20 de septiembre en la capital española. Feliciano López comunicó a través de un tuit en su cuenta personal que Rafael Nadal, ganador de 19 títulos del Grand Slam y triunfador en cinco ocasiones en Madrid, participará en la próxima edición de este Master Meal. He hablado con mi amigo Rafael Nadal y me ha confirmado su participación en Madrid el próximo mes de septiembre. Te esperamos como siempre con los brazos abiertos en la caja mágica, indicó Feliciano López. De este modo, el director de Mutua Madrid Open anunció la participación de Nadal en el torneo que debía haberse disputado originariamente en el mes de mayo, pero se aplazó a septiembre por la pandemia del coronavirus. ¡Gracias! ¡Gracias!